¡Pacachicho! ¡Pacachicho! Quiero verte muy cerca Ya que a los ojos Verte junto a mí Piensa que tal es mañana No estaré muy lejos Muy lejos de ti Pero yo, bésame Ay, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Cariño, bésame Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Que tengo miedo tenerte Y perderte después Bésame cariño Que tengo miedo tenerte Delelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Un bacio, gracias. Un bacio. Un bacio. Gracias. Gracias. Un bacio. Un bacio por...